Estas viendo Estudio Golf TV Estas viendo Estudio Golf TV Estas viendo Estudio Golf TV Les quiero contar que por fin ha llegado a México el nuevo Cupra Formentor El auto de la marca española Cupra que viene a revolucionar la experiencia de conducción Te presentamos la nueva familia Motorola H20 Para que nunca dejes de explorar, crear y redescubrir Que llega como cortesía de Chav Seguro para personas, familias y empresas Gracias por ver el video